Música Nos encontramos aquí con un sitio super especial de nuestra región del Ariari ¿Quién no se ha tomado un raspado para bajar ese guayabo? Y esos guayabos que vamos a tener en el Festival de la Cosecha Llanera Amigo, ¿Cómo se siente usted preparado? ¿Cómo se está preparando para los festivales de la Cosecha Llanera? Pues hombre, pues sí, me parece muy bien, ahorita la fiesta esto va a estar súper bien, súper bueno Ya tengo el surtido ya comprado para las fiestas Claro, porque es que no hay como amanecer y venir para aquí para el parque Disfrutar de esta oriza granadina y disfrutar de un delicioso raspado ¿Cómo va la programación del festival? Hombre, yo miro que está como bueno, sí, la programación está buena Ese va a estar aquí, aquí en el Parque Montoyapava, ahí va a estar muy bueno eso Bueno, muy bien, continuamos disfrutando de una oriza espectacular aquí en el Parque Central de nuestro municipio de Granada A vísperas del Festival de la Cosecha Llanera y Regnado Internacional Estamos por acá con dos personas muy importantes, miren, las mujeres, la belleza granadina presente Y ellas nos van a decir cómo se están preparando para estas espectaculares fiestas ¿Cómo te estás preparando para estas fiestas? Muy bien ¿Ya los ahorros, ya la alcancía la rompió o está esperando que llegue el viernes? Estoy esperando que llegue el viernes Bueno, muy bien, ¿y la programación? Excelente, pues ya sabemos que vienen bastantes artistas Y aprovechando para darle un saludo al doctor Diego Martínez Que genial, espectacular, toda la organización de las colonias, muy bonito Ha venido todos estos domingo a domingo allí vendiendo diferentes platos típicos de cada colonia Y no, felicitaciones a la administración y también al doctor Diego Martínez que fue el encargado de las colonias Y a disfrutar todo el pueblo granadino De verdad que hoy vean este día tan hermoso que hizo Y ojalá nos hagan todos estos tres días de festivales también para que la ciudadanía granadina nos disfrutemos Y a toda la Colombia, invítalos a que vengan y nos visiten acá en Granada Importante la labor, miren Fruta exclusivamente llanera, vean Fruta exclusivamente llanera Y eso es lo que vamos a resaltar en nuestro festival de la cosecha llanera Cuénteme cómo se está preparando usted Con su negocio para estos espectaculares festivales que se aproximan Miremos la cámara, allá Pues de verdad que estamos muy orgullosos acá en Granada Meta De que vamos a tener el festival de la cosecha, cierto Entonces nos estamos preparando con la fruta, con lo que es la mandarina, la naranja Con el azúcar, los vasitos para que no nos vaya a faltar esos días Y también pues pidiéndole a Dios que nos dé esos días, unos días de mucho solecito Para que podamos todos vender y sea para todos, sea esto, el festival sea de bendición Para sufrirnos nosotros nuestras necesidades también ¿Cómo se está preparando usted y su familia? No, pues esperando a ver cómo va a estar ese festival de bueno ¿Cómo ve la programación? Muy buena ¿Cómo va a vivir usted en festivales? Muy bien, muy bien Y esperando a todo el turista que viene de Chía Viene mi familia y ya les aparté las cabañas allí en las cachameras Ya tiene apartadas las cabañas en la cachamera La colonia de Chía para que disfruten y gocen estos festivales ¿Cómo ve la programación? Muy buena, muy buena ¿El artista preferido? Darío Gómez Seguimos preparándonos para los festivales de la cosecha llanera Aquí tenemos la arepa que suda Que suda, pero de queso, queso Señora, ¿cómo está? ¿Cómo tengo el gusto? Hola, Alcira, mucho gusto Señora Alcira, ¿cómo se está preparando usted para los festivales de la cosecha llanera? Bien, gracias a Dios, entregando a vender nuestras arepitas allá Haciendo buena propaganda Bueno, una buena arepita no cae mal en estos festivales de la cosecha llanera ¿Cómo ve la programación? Muy buena y los artistas están súper bien De Cartagena para los llanos orientales Amigo, ¿cómo se prepara usted para los festivales de la cosecha llanera? Muy bien, adiós, gracias Sí señor, ningún boleto vamos citándolo aquí en esta hermosa tierra ¿De qué parte de la costa norte de Colombia eres? Cartagena De Cartagena de Indias ¿Y ya han vivido los festivales aquí en Granada? No, estamos aquí en una capacitación Están en una capacitación Invitación para que disfruten los festivales de la cosecha llanera Y reinado internacional Tendremos reinas de Panamá, de El Salvador, de Venezuela Va a estar espectacular para que usted disfrute de estos festivales La invitación a sus paisanos y a todos los que nos están viendo por Teberinoquía Invito a toda Colombia, no solamente a Cartagena A toda Colombia que participe al festival Estamos iniciando, iniciando Iniciando, alistándonos Alistándonos, trabajando duro Para ver si nos podemos tomar una cervecita divertida Aprovechar el festival aquí Ya que vienen grandes artistas y hacemos la invitación Yo no voy de acá, pero ya estoy granadino 100% Continuamos por aquí Estamos aquí en el Hotel Ariari Plaza Vamos a ver cómo se encuentra la disponibilidad de habitaciones Para nuestros turistas que van a venir a disfrutar De nuestro festival de la cosecha llanera ¿Cómo está la disponibilidad de habitaciones? Total llena, llena, llena todo En las calles de la ciudad de Granada Venimos aquí a Surtigangas Vamos a ver cómo se están preparando ¿Cómo se están preparando para los festivales de la cosecha llanera? Nada, acá han preparado con las promociones para todos Invitándolos a Surtigangas a que sigan ¿Cómo se está preparando usted para los festivales de la cosecha llanera? Pues hermano, toca estar en calma y con paciencia Ser tolerantes ¿100% granadino? 100% granadino ¿Cómo es su nombre? John Héctor Nivia ¿De qué barrio? El barrio El Jardín El saludo y la invitación a todos los habitantes del barrio El Jardín Para que participen activamente de esos festivales Pues yo invito a toda la comunidad granadina En especial a los del barrio El Jardín Para que participen en el festival de la cosecha llanera Y seamos tolerantes y podamos participar de este festival Como debe ser ¿Y lo mejor de comprar en Surtigangas? Bueno, bonito y barato Cuénteme, ¿cómo se están preparando para los festivales de la cosecha llanera? Preparaditos para la rumba, para la cervecita, para la pocarsita Eh... Ja, 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 ja